Fueron largos los días para las familias que permanecieron aisladas tras el cierre por parte de la empresa de ferrocarriles del estado del cruce El Diamante, paso que fue inhabilitado por EFE. La medida en su minuto fue refutada por el alcalde Ángel Bozani y logró ser modificada y el paso fue reabierto permitiendo la apertura que esperaban los vecinos afectados, los que se mostraron contentos por la medida. Mi impresión es que es un logro bastante grande y que Ferrocarriles actuó con mucha precipitación y con mucho matonismo en este asunto, porque llegó y cerró el ferrocarril sin importarle nada a los vecinos que nosotros quedábamos encerrados. Ahora, yo creo que esto lo anduvieron politizando en alguna forma, no sé, mi impresión. Y al final hicimos un logro bastante contundente a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, que habló con el Ministro Mayor y el Ministro Mayor intercedió ante Ferrocarriles para que esto se arreglara. Bueno, lo importante ahora es que ya no van a tener el temor de que alguna emergencia ya se espera que en la próxima hora, en la tarde, ya esté abierto este cruce. Exacto. Ahora, lo otro importante es que este cruce, que antes no se sabía bien si era particular o público, pero ahora se determinó fehacientemente que es público. Por lo tanto, le corresponde a una entidad pública arreglarlo. Y yo creo que eso es tremendamente importante. O sea, nos parece bien, pero igual tenemos la inquietud de que esto sea un paso seguro, porque como dice el vecino, esto puede durar ¿cuánto? 20, 30 años más y no queremos más accidentes, o sea, queremos que esto de ahora ya sea un paso más seguro para todos nosotros, no solamente para mí, sino que para todos los vecinos que vivimos acá. Sí se agradece la gestión del alcalde y de todo lo que pasó, y de nosotros mismos de haber luchado, de haber hecho protesta, que nos hayan escuchado. Porque eso era lo que queríamos, que nos escucharan más que nada para no tener que estar pasando desgracias o algo más malo, que no queríamos que pasara. Mire, estoy muy contento y los vecinos también, ya, estamos todos súper contentos. Bueno, hubo hartos movimientos, ya, por aquí, por allá, hicimos protestas, no sé si las vieron ustedes, todos, vinieron todos los canales de televisión. Más encima, yo quiero darle las gracias al alcalde, porque él, a mí me conta, yo anduve en reuniones en la municipalidad, y salimos a buscar una alternativa, habló con la constructora, nos dieron una alternativa, anduvo un día domingo, un día miércoles. Entonces, yo estoy bien contento con todo. Lo importante ahora es que ya se reabrió después de 20 días el paso, y ya no van a tener ese temor de que en caso de alguna emergencia estaban encerrados. Claro, y a mí, caballerosamente, los muchachos acá me autorizaron a sacar el carro del camión, por el cual yo tengo que salir a cargar mañana, ya, y voy a ir al otro campo también a cosechar, y ya puedo sacar mis máquinas. Entonces, bueno, estamos contentos. ¿Qué quiere que le diga? La empresa pública EFE había solicitado al alcalde Bozán que entregar una carta con los requerimientos, ya que la empresa pública no había precisado el cruce que iba a cerrar por lo mismo, el municipio envió una respuesta para precisar el lugar exacto donde estaba el conflicto. En esa espera, EFE cerró el paso sin aviso, generando la problemática para varios vecinos que hoy vieron solución a sus demandas.